Buenas tardes, tardes, noches, a qué hora nos escuchan, pero evidentemente estamos grabando en la mañana del domingo y los pájaros no me dejan mentir, los pájaros del jardín. Sí, ahí tuvimos una plática, a ver si se puede agregar al final como un bonus para los que escuchan todo el podcast, intentando descifrar cómo se llama un pájaro en específico, porque luego está complicado, ¿no? Quieres hacer cómo hace el sonido y no sabes si chiflas, si dices tío, tío Juan, ¿o qué? Pero creo que tu acercamiento fue el mejor. Pues mira, lo que podemos hacer es a ver si logramos esas identificaciones y a la hora de que salga el podcast podemos anunciar con la participación de Shkakai, Shkawa, golondrina, golondrina es aquí, no ahora. Sí, si algún, ¿cómo se llaman los especialistas en pájaros? Tienen nombre, ¿no? Sí, pero no me acuerdo. Como lo que yo diga se queda aquí para siempre, no quiero decir burradas. Diego es ornitólogos. Ornitólogos. Claro que sí. Gracias. Si tenemos algún ornitólogo. Gracias a nuestro productor. Yo le agradecería mucho porque hay veces, hay algunos pájaros en particular que los escucho en otras partes del mundo y claro que están y están en otro, pero me llama la atención cómo hay unos sonidos muy particulares que los vuelvo, y no es como que un clima que se parezca mucho, luego escucho unos aquí en Berlín, que escucho en Mérida también, y no sé, sería interesante saber. Yo una vez escuché a la naturalista, bióloga, conservadora, norteamericana, adecindada en Yucatán, Joan Andrus, dar una conferencia en donde explicaba que Yucatán es el segundo lugar de América, que tiene la población más vasta de pájaros del continente. ¿En cantidad o en diversidad? En diversidad. En diversidad, en diversidad. Y aquí donde yo vivo, que es un fraccionamiento que se llama La Ceiba, estamos, o sea, estamos a espaldas de Sibisaltún, y Sibisaltún es una zona arqueológica que además de que está protegida por ser zona arqueológica, es también un santuario de pájaros. Entonces, has de imaginar la delicia que es vivir en un lugar así. ¿Y por qué desde hace más de 20 años un grupo de vecinos, pues, somos promotores de dejar los árboles endémicos? Porque muchas veces existía ese miedo de la gente que venía de fuera, de podar todo, entre comillas, el monte, para traer, no sé, palmeras exóticas y todo. Pero esto, pues, no es el alimento de nuestras aves. Sí, es esa idea medio de California, que quieren tener ese tipo de árboles muy particular en la avenida llena de palmeras. Exactamente. Pero curiosamente, la nueva generación que está viniendo a vivir este fraccionamiento, sí son gentes que están muy clavadas en la conservación del medio ambiente. Efectivamente, se formó ahorita un comité que no quiere que fumiguemos con esa furia que siempre fumigábamos, pues, los que somos de aquí, ¿no? Y afortunadamente pasó un fenómeno, Ricardo, que las lluvias tremendas que trajo la tormenta tropical Cristóbal, trajo unos renacuajos que se han reproducido de una manera brutal. Son unas ranitas chicas que se están comiendo las larvas de los moscos. Entonces, ha habido lluvia y en estos años, generalmente después de las lluvias, hay unos moscos insoportables y no los acabas con nada. Y resulta que ahorita no hay. Pero lo que hay son estas ranitas que además cantan al amanecer cuando no ha salido el sol o cuando ya anochece, cantan las ranitas que parecen hasta pajaritos. Es una delicia. Entonces, para que veas las cosas buenas que ha traído el COVID, ¿no? Porque como tampoco está la vida natural normal de autos, de tráfico, entonces como que hemos dejado respirar al planeta y esta es una de las cosas donde tú puedes notar que la naturaleza ya viene programada con su repelente natural. Entonces, está muy padre. Muy bien. Pues, qué bueno que están funcionando las ranas. Porque la cantidad de moscos que llega a ver a veces, sí, sí es un poco. No sé, a ti te ha dado dengue. ¿Por qué me he dado dengue una vez? Y hace más de 10 años y lo sigo teniendo en mi cabeza. Creo que después de eso yo andaba con mi propio repelente en todas partes. Entonces, sí me ha dado dengue, pero afortunadamente todas las enfermedades que me dan, me dan bastante leves. No me acuerdo de ninguna, así que me haya marcado. Sí me ha dado dengue y son horribles los moscos. La verdad es que sí. Y dan miedo y también transmiten enfermedades horribles, ¿no? Paludismo y esas cosas. Pero esto fue una de las cosas que se discutió en estas juntas del Zoom. Ok, vamos a dejar de fumigar, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando vengan esos moscos que sí son malísimos? Porque el mosco que pita no enferma, no nos molesta. Pero sí hay moscos que traen enfermedades, no todos. Pero afortunadamente se está haciendo entre la campaña de descacharización y las ranitas. Ahí vamos. De un modo natural. La comunidad de vecinos se mudó a tener juntas en Zoom. ¿Cómo está funcionando eso? Pues las juntas de Zoom las provocó Yours Truly, que le encanta. Mira, toda la vida, desde que era representante de salón de mis hijas cuando estaban en kinder, me ha gustado consensar o consensuar, por favor, que me ayude mi productor. O sea, la fuerza de lo que haces para mí estriba en que pediste la opinión de todos. Mucha gente odia hacer eso. Y no le puedo preguntar a todos porque todo el mundo quiere algo diferente. Es verdad. Pero lo que sí puedes hacer es preguntar a todos, que todos sepan que todos están opinando, despreciar a aquellos que dicen, me da lo mismo. O sea, para mí hay un lugar en el infierno especialmente caliente para esa gente. Y de la opinión de todos, pues, aunque no es perfecta, es lo mejor que existe, que es la democracia. Y le queda claro a todos que se preguntó, que se consensuó, que se sacó la mayoría y entonces se toman acciones. Al entrar a la directiva de vecinos, como dice mi marido, buscando cosas que hacer porque pareciera que no tengo nada que hacer, me meto específicamente a esto. Yo agradezco mucho a los vecinos que se donan y donan su tiempo libre para hacer las cosas que se necesitan en un fraccionamiento, pero no me gusta que no se nos comunique, que no me gusta que no se nos pregunte. No porque se vaya a hacer mi voluntad, pero la gente que participa, pues, como que da una guía y un respaldo. Entonces, pues, afortunadamente, porque a lo mejor no se me hubiera ocurrido si no hubiera pandemia, afortunadamente la pandemia nos obliga a usar el Zoom y otras plataformas similares. Y empezamos a mandar muchos anuncios en diferentes chats y por diferentes medios. Y en una comunidad donde viven casi 2.000 personas, un poquito más, 35 vecinos se comunican, acceden y participan. Hicimos ocho juntas semanales y finalmente se sacó un comité que ya está tomando acciones, ya está haciendo campañas. Pero ya si alguien dice de estas 2.000 personas, a mí no me parece, pues, ya hay 10 horas de juntas, 30 y más vecinos que participaron. Entonces, ya no pueden reclamar, a mí nadie me preguntó. Y eso me da tranquilidad. Y así me gusta hacer todo, ¿no? En mi trabajo, en las comunidades, en mi vida social. Sí, porque ¿a qué restaurante vamos? No sé, al que quieras, me da lo mismo. No sé, ustedes, no puedo convivir con gente así. Sí, aunque yo igual creo que hay veces que, a veces me pasa también en partes de negocio o empresariales. Creo que consenso, para mí, no siempre tiene que haber un consenso absoluto. Hay partes, a veces trabajo con personas que quieren tener un consenso de absolutamente todo. Y les digo, ok, tú eres el diseñador. O sea, perdón, pero ¿qué te importa lo que piensen los demás? O sea, este es otra vez el jefe de diseño. ¿Qué me vas a preguntar? O sea, está bien, de vez en cuando preguntes, pero no cambies la decisión que ya tomaste. Porque alguien dijo, ¿sabes qué? Es que no me gusta el azul oscuro. Sí, 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 pero sí es lindo. O sea, yo creo que la dictadura, el decir esto se va a hacer porque es lo más fácil y no nos vamos a poner a preguntar a todos, eso es debilitante. No sirve, pero bueno. Bueno, tú estuviste teniendo muchas juntas esta semana, me dijiste. Sí, fíjate que en el curso de iniciadores, que ya estoy ahorita dando, como te dije, el último curso que voy a dar yo de manera presencial o directa, pues en los tres últimos cursos y en los otros 47 que he dado a lo largo de 10 años, hay una técnica que les enseño a mis alumnos que se llaman EDAS, que son los encuentros de desarrollo de asociados. Es un sistema para que tú aprendas a comunicarte con la gente que trabaja en tu empresa de una manera formal, de una manera que es igual para todos, que es muy democrática y que funciona para desarrollar al individuo como persona y como trabajador de tu empresa. La idea es que la mejor gente que puede trabajar para tu empresa es gente que es buen, es buen o buena trabajador, trabajadora y que la puedes desarrollar. Tú la puedes enseñar a que vaya creciendo en la empresa y vaya tomando puestos de mayor responsabilidad. O sea, es un sistema para que vaya creciendo en tu empresa y vaya tomando puestos de mayor responsabilidad. Y como además tenemos el vicio espantoso de pedir gente con experiencia, pues entonces viene con su experiencia que se ha formado en otras empresas, con otras filosofías y con otras culturas laborales. Pues crear confianza en un grupo de desconocidos tiene su chiste, ¿no? Entonces, aunque es un camino aparentemente largo, lo mejor es que tú vayas desarrollando a tu gente para que crezca a tomar puestos de supervisión o gerenciales. Acepto que no todo el mundo quiere estar en puestos de responsabilidad. No todo el mundo quiere ser jefe, pero hay gente que sí. Entonces, lo ideal, en mi mundo ideal, uno contrata a todas las personas que entren a la empresa, las contrata con mira a crecerlas, pero uno, uno líder, un jefe o los jefes son los responsables de ir desarrollando a estas personas. Mucha gente cree que estos encuentros periódicos son para oír al trabajador, a la trabajadora, oír sus problemas, que se desahoguen, que lloren. Aquí en México tenemos una serie que comenzó Silvia Pinal, la actriz mexicana, que se llama La Rosa de Guadalupe. Entonces, son capítulos de historias tristes y dramas, ¿no? Entonces, muchos jefes tienen miedo de crear su propia serie La Rosa de Guadalupe. Entonces, cuando les digo, tienes que sentarte a hablar, no, porque me van a contar sus dramas y yo apenas puedo con mis dramas de mi familia, yo no quiero. Pero no, 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 no es esto. Digo, no estoy diciendo que si algún trabajador tiene una situación especial, no le digas, ay, si es que esos son tus problemas, a mí no me interesa, no, pues hay que tener cierta empatía. Pero no se trata de eso, una hora de toma mi hombro para llorar, sino cómo la empresa puede ayudarte a fortalecerte a ti para que tú puedas resolver estas cosas, para que tú sientas que tú puedes con esto y con otras cosas de la vida, ¿no? Y lo llevo enseñando, pues hace 11 años, Ricardo. Pero hacía como 8 años que yo no hacía estas entrevistas. Y las comencé a hacer esta semana de nuevo. Estos son los EDAS, Encuentros y Desarrollos de Asociados. Y tú, ahorita que decides esta, bueno, decides antes, pero esta semana en los programas, ¿cómo funciona programarlos? Tú te pones de acuerdo con ellos, hay un calendario y cada quien se asigna el turno. ¿Cómo funciona? En realidad, o sea, como el programa, como lo enseño, sí, así es. Primero el jefe o el líder estudia perfectamente bien su agenda y pone tiempo suficiente para estas entrevistas. Las programa, le explica a la gente que van a tener una junta de uno a uno. Y el programa tiene un protocolo, tiene unos diálogos con los que tú comienzas de una manera para poner, para calmar a tu trabajador. Es de susto brutal que de repente un día te digan, tienes una junta de 45 minutos con el jefe. Porque, o sea, ¿cómo? ¿Me van a despedir? ¿Me van a regañar? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, explicar que es un sistema de conocimiento y de desarrollo que nunca termina. En realidad, nunca termina. Lo que pasa es que comienza haciéndose semanal o quincenal y después se va espaciando, porque la gente efectivamente se va desarrollando, va creciendo, va tomando más responsabilidades. Y cuando llega gente nueva, pues comienzas otra vez este desarrollo. Además, no lo termina siendo siempre el dueño o jefe. Esto es una labor que se delega a los jefes o supervisores de área y cada jefe y supervisor de área debe de seguir estas, estos, estas pláticas. Claro, es un proceso, lleva protocolos, lleva checklist, muchas cosas. Pero aquí solamente te quiero explicar brevemente que eso es lo que es. Tú pones en un calendario público. Esto está hecho obviamente para empresas pequeñas. Pero si son empresas medianas donde tú tienes a dos supervisores y debajo de esos dos supervisores 14 gentes, bueno, comienza estas pláticas con tus supervisores y llévalas mucho tiempo, varias semanas, muchas, tres, seis meses hasta que ellos ya comprendan y puedan ser entonces los que entrevisten a la gente. Entonces, lo que, lo que comienza es asegurándose de que tenemos todos los datos bien. Muchas, yo les digo a los alumnos, bueno, nos vamos a sentar y vamos a corroborar el nombre completo del trabajador. Y no falta alguien que me diga, pero es que ya lo tengo en su archivo, ya lo tengo en sus documentos. Pues sí, pero me puedes decir tú los dos apellidos y el nombre completo del chofer. No sé, nada más les decimos el chivo. Pero entonces, esto es lo que vamos a comenzar, ¿ok? Es Martín Alberto, González Luna, está casado, ¿cómo se llama su esposa? Ahora es el chivo. Sus hijos, ¿por qué le dicen chivo? O sea, y esas son las primeras, las primeras entrevistas donde me gusta animar a los jefes a que le pregunten a su jefe cuándo, a su gente, cuándo llegaste aquí y por qué te has quedado. Es importante que los trabajadores reconozcan para ellos, y claro, es bonito para el jefe oír, por qué la gente se ha quedado. Hay tantos trabajos, de repente tu trabajo, tu empresa, no llena sus expectativas, los frustra, los molesta, sin embargo, deciden permanecer. Y es bonito que digan esto en voz alta, que reconozcan que ha habido cosas buenas, y así comienza, ¿no? Y después las entrevistas posteriores son para escuchar, sí escuchar a ver si la persona tiene alguna, pues no sé, alguna situación muy, muy particular en su casa, que le impida, porque a veces no impide, pero que impida o que intervenga en su desarrollo laboral. Y contrario a lo que piensan muchos jefes, no es, ahí está, toma dinero para que lo soluciones, sino cómo ayudar, cómo la empresa puede ayudar a fortalecer a la persona para que la persona lo solucione. Nunca meterse como el padre todopoderoso, rico, omnipotente, sino ayudar a la gente a ver que ellos tienen la capacidad de resolver problemas. Y como dices, no solo siempre tirarle dinero al problema lo va a solucionar, ¿no? Sí. En la práctica, cuando la gente se desahoga y tú le preguntas cómo la empresa puede ayudarte, fíjate que muchos alumnos al empezar a estudiar este programa piensan, me va a pedir que le triplique el sueldo. Y jamás en mi experiencia en todos estos años, jamás, nunca un trabajador ha pedido eso, pero todos han pedido. Trabajo. O sea, seguir trabajando, seguir produciendo, seguir creciendo en la empresa. O sea, la gente se ve, la mayoría de la gente se ve como persona que, pues, esta es mi situación y yo la tengo que enfrentar, ¿no? Son muy poquitos los que se ven como víctimas, sí hay, pero la mayoría de la gente sí se ve como una persona capaz de lograr. Claro. Y estás hablando de la dimensión que tienen las empresas y creo que es, ajá, para pequeñas y medianas empresas, creo que es parte de las funciones más importantes de la persona que está a cargo de la empresa o en liderazgo, de estar involucrados en qué es lo que mueve al personal, ¿no? O sea, creo que esto puede ayudar a que la empresa funcione mucho mejor. Y como dices, creo que, o sea, esa idea de que van a pedir que se triplique, que se quintuple el suelo, creo que es un poco, sí, o sea, tal vez pensar en lo que a ti te afectaría más y asumiendo que conoces cuáles son los problemas antes de que la persona te diga cuáles son los problemas. Y no sé, no sé, me acuerdo, una vez en, o sea, escuché una conversación, me pasa seguido que aquí, pues, cuando están hablando, una de las ventajas de vivir en un país en el que no hablas bien el idioma es que, como me desconecto de la conversación, ¿no? Pero hay veces que están unas personas hablando en español y como que es hipersentido, se activa y estoy escuchando lo que están diciendo. Y estaba, asumo que dos amigos, y uno estaba platicando, o sea, estaban teniendo algunas citaciones de pareja y que habían mejorado bastante, y el otro amigo le estaba como intentando aprender cómo habían solucionado los problemas. Y él, el que estaba explicando sus problemas, decía, no es que aprendí que me quería anticipar a los problemas, al problema que estaba sucediendo. Ajá. Para decir, ok, ya te entiendo, ya no va a volver a pasar. Y me decía, es que no. Sin escuchar. Claro, y muchas veces no era ese el problema. ¿No? O sea, por querer evitar la situación del problema para, según esa persona, disminuir el potencial de conflicto, se alejaba de la posibilidad de entender en verdad qué es lo que estaba moviendo a su pareja. Y ese pequeño cambio de pensamiento, en vez de intentar disminuir el potencial de conflicto, estar abiertos a escuchar. Y muchas veces no era un problema de entre ellos, decía, sino que era algo que estaba en la cabeza de su pareja. Sí. Y eso es de las partes padres que está en discretamente ponerte en tu silla y empezar a escuchar lo que están hablando las personas en la otra mesa. En otras épocas en las que las mesas estaban más cerca. Pero bueno. Y sí, creo que es importante porque muchas veces en la posición en la que estemos en la empresa, sea que estés a cargo de unas personas o que estés trabajando para un equipo. Muchas veces asumimos, creo que es algo súper normal, ¿no? Asumimos que entendemos qué es lo que mueve a las personas, ¿no? O sea, ya sea que estamos pensando que se parecen a nosotros o que entendemos las maneras en las que son diferentes a nosotros. Creemos, no, o sea, yo sé lo que está moviendo al chivo. Entonces, sé que me va a pedir bla, 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 y mejor no. O ya sé, desde antes que me lo diga, le voy a ofrecer, si quiero un aumento, no voy a decir el triple, le voy a decir un poco más. Y ya nos ahorramos esto, ¿no? Y creo que eso te salta de las partes más... Importantes. Ah, importantes, productivas, pero también interesantes de tener una empresa, ¿no? Porque al final, ¿de qué se trata, no? De construir algo con un equipo, estar moviendo a las personas, llevarlas, que juntas vayan al lugar, pero también que cada persona encuentre el camino en el que está yendo, ¿no? Y tú, como líder de la empresa, estás en una posición súper privilegiada para empoderar a las personas que están a tu alrededor. Pero, oye, si quieres empoderarlas, tienes que entender qué es lo que quieren, ¿no? Así es, así es. No, como tú bien dices, no asumir. Y es cuando tú brincas o pasas o subes a ser un mentor más que líder, ¿no? Es el maestro que escucha y también te enseña a cómo salir. Y no siempre lo sabes, pero de repente tienes a una trabajadora que te dice, estoy teniendo problemas con mi matrimonio porque siento que mi marido es un poco abusivo, tiene mal carácter, lo quisiera dejar, pero me da miedo porque qué tal. Y siempre nosotros estamos en una posición de, oye, ¿sabes qué? Déjame te consulte, tengo una amiga abogada con la que puedes platicar o vamos a averiguar cuáles son las instancias que proporciona el gobierno de ayuda a la mujer maltratada o vamos a ver, como que siempre estás en una posición un poco más relajada y como no estás en el problema, te da mucha más oportunidad de averiguar caminos a donde podemos salir. Un niño enfermo que no le dan con la diagnosis, o sea, eso me ha pasado muchísimo, ¿no? Aquí todos mis trabajadores tienen seguro social, pero de repente hay una criatura que sigue teniendo la tos o sigue teniendo esta dificultad para hablar. Entonces, cuando metes el hombro y dices, a ver, ve a ver este especialista que se dedica a esto y que conozco o me han recomendado o ha visto a mis hijos, y siempre tenemos resultados positivos, ¿no? Entonces, esa es una cosa, un ejemplo, ¿no? De con qué poquito podemos nosotros cambiar el camino, o sea, con información. Siempre con esto que tú acabas de decir, aprendiendo a escuchar. No pensando, le voy a subir el sueldo, le voy a dar esto, ya con esto, ya que se ayude y yo no me voy a enterar de estas cosas. Tú te tienes que involucrar con la gente. No el punto de resolverle la vida, pero sí de comprender y de marcar ciertas direcciones, sobre todo de enseñanza, de lectura, de muchísimos, de caminos donde tú puedes guiar. Todo lo que yo enseño, quiero volver a repetirlo, está dirigido a pequeñas y medianas empresas. No está dirigido a empresas que tienen 300, 500 trabajadores. No porque no se pueda aplicar, sino porque ya requiere otras cosas para aplicar. Sí, es otra escala, ¿no? No puedes abrir tu calendario nada más y decir, escoge, escoge la hora, ¿no? Porque son suficientes horas laborales para 300 personas. Es de locura. Pero esta es la belleza de la empresa pequeña, ¿no? Que es mucho más manejable, más moldeable. Es más fácil que te dé vida. No solamente produciendo, no solamente teniendo ingresos y viviendo de ellos, sino involucrándote con tu grupo de personas, con tu tribu, con tus asociados y siendo una ente de transición en sus vidas, en sus vidas que mejoran, que se fortalecen. Y tú puedes tener estos encuentros y los puedes llamar eras o los puedes llamar como tú quieras, la hora del café con el jefe. Pero lo único que sí recomiendo es que sean sumamente democráticas, iguales. O sea, hay muchos alumnos que me dicen, no es que yo conozco a algunos de mis trabajadores porque yo viajo a Cancún con ellos para llevar cosas, entonces puedo conversar con ellos. Pues sí, conversas con el jefe de ventas o conversas con el técnico que llevaste a componer un tractor, pero no sabes qué pasa con la recepcionista, no sabes qué pasa con el diligenciero, no sabes qué pasa con los carpinteros. Entonces, crear estas conversaciones o la palabra de moda, conversatorios, con tu gente de uno a uno de manera periódica. Y puede ser, cuando digo periódica, no necesariamente tiene que ser cada semana, pero sí cada mes o cada seis semanas para ir siguiendo el pulso de lo que pasa. Yo te decía hace ocho años que dejé de hacer esto porque lo empecé a delegar en las jefas y las supervisoras. Pero ahora que todo está renaciendo de una manera diferente y que esto le está pasando a todos los empresarios de todo el mundo, ¿no? De todos tamaños. De todos tamaños. O sea, tuvimos un alto obligatorio y estamos empezando a hacer las cosas con diferentes recursos, diferentes tamaños de personal, de grupos de trabajadores, horarios reducidos, muchas cosas, ¿no? Y lo que sí nos está dando esta pandemia es tiempo extra. Eso sí nos está dando. Y pues yo me enfrento a que Cookies tiene que buscar una manera de hacer las cosas muy, muy diferente a lo que estábamos haciendo, ¿no? Estar en plazas y ahorita pues las plazas no funcionaron seis meses, están comenzando a abrir, solamente abren de lunes a viernes, en horario reducido, las ventas, los protocolos. Entonces nos sentamos a pensar qué vamos a cambiar. Pero se me ocurre, Ricardo, que antes de cambiar, yo quiero saber de primera voz de cada uno de mis 25 colaboradores qué están pensando, qué quieren, a qué están dispuestos, qué tanto están enterados de que la empresa ya no va a estar como estaba antes y que a lo mejor vamos a tener que requerir que hagan cosas que antes no les habíamos pedido, pero ya no vas a ser un dependiente demostrador en una plaza y ya no vas a estar trabajando a este horario. Y dije, bueno, voy a medir el pulso de Cookies de primera persona y programamos estas entrevistas. De los 25 colaboradores, solamente 5 son relativamente nuevos. Y sin embargo, de los 25 aprendí cosas extraordinarias, nuevas, desde cómo se sienten ahorita y las cosas que están haciendo para salir, aparte del trabajo, hasta su dedicación y su apego a la empresa y también gente que está planeando irse al extranjero, irse de viaje. O sea, de todo, ¿no? De todo encontré. Y de verdad, digo yo, que me jacto de conocer muy, muy bien a mi gente, de saber qué está pasando. Encontré cosas muy novedosas. Imagínate la gente que nunca ha hablado con su persona. Puedes tener desde gente que te está matando de pena despedir, pero que vas a tener que hacerlo. Y que si hablaras con ellos, te dijeran, la verdad es que abrí mi supercito aquí al lado de la casa y ya me voy. O gente que piensas, este lo voy a poner de capitán. Y te dice, la verdad es que yo nunca quisiera tener responsabilidades de nadie. Y soy muy feliz como soy. O el que dices, no sé, muchísimas, muchísimas cosas y novedades, gente que se está separando de su pareja, que es una cosa muy, muy importante. Que no me digas que no interviene en el humor, en las cosas del desempeño de la gente. Pero no es algo que llegas diciendo, me estoy separando. O sea, no. Entonces, sí tienes tú como líder que crear estos encuentros íntimos, asegurando siempre a la gente que todo lo que tú digas va a ser confidencialidad. Confidencialidad. Sí, y también no solo la parte de confidencialidad, pero también mencionaste antes y me gustaría recalcar, recordar de las personas o enfatizar antes de la junta, que sea transparente, que no, que nos despido, no es nada. Sí, sí, calmarles. En especial, primero, si nunca estén organizadas juntas así, de inmediato las personas están un poco más perceptivas. Luego, en la situación en la que están trabajando todos en un esquema diferente, la junta va a tener que ser a través de videollamada. Creo que la mente de todas las personas empieza a moverse muy rápido. Entonces, le haces un favor a tu equipo de trabajo. Y también a ti mismo para que la junta fluya más fácil, si no, en los primeros 10 minutos hay la tensión en el ambiente pensando que las van a despedir. Sí, sí. Como pointers o como consejos antes de que nosotros terminemos, sí quisiera yo recomendar la mejor manera para hacer estas entrevistas, entrevistas, que me funcionó, fue vía llamada por WhatsApp, por videollamada. Entonces, la persona te ve a ti, tú ves a la persona. También recomiendo tener una libreta donde tú vayas apuntando las cosas interesantes que te diga la persona para hacer un resumen y tener un archivo personal. Si te dice el nombre de sus hijos, apúntale. Es bonito que dentro de una semana le preguntes cómo está Melanie y cómo está Axel. Es chivito. Sí, es una cosa diferente. Y también un poco como señal de respeto también, ¿no? Creo que siempre que estoy en la punta, de entrada, igual es un poco porque me gusta reconocer que alguien hace algo parecido a lo que yo hago. Yo siempre estoy tomando notas y cuando veo a alguien más que está tomando notas, siento cierta conexión con esa persona. Más aún si la persona es alguien que está en un rango alto de una empresa, sea la dueña de la empresa o alguien que está a cargo de un equipo muy grande. Si veo que entran y están tomando juntas desde el inicio, no solo para una actividad específica que ellos tienen que hacer y nada más, siento, ok, esa persona está conectada, está en el momento, está prestando atención porque está apuntando, está siguiendo la junta con notas. Y no tienes que hacer, no es una transcripción, ¿no? Pero como dices, o sea, va mencionando los nombres, los apuntas, va mencionando que está esperando, que es, no sé, fan de la Fórmula 1 y la próxima semana es la competencia más grande. Ay, pues lo apuntas y le preguntas. Oye, ¿quién ganó? O sea, eso ayuda y significa mucho, creo. Buenísimos, buenísimos puntos. Apuntar esto y cuando tú vuelvas a volver a conectarte, releer este resumen para comenzar la siguiente reunión desde una plataforma de recuerdo, sé quién eres, sé que es importante, me acuerdo que sugeriste esto, es otra cosa buenísima. Te empiezan a sugerir ideas que no te sugieren porque no hay un lugar donde sugerirlas. O sea, no tienes buzón de sugerencias y estás trabajando todo el tiempo y si a alguien se le ocurre una cosa padre, pues no te la dice. Y una de las preguntas que hice ahorita, ¿qué te gustaría cambiar o qué te gustaría implementar? O si en un momento dado tú fueras el jefe o la jefa de cookies, ¿qué implementarías? O ¿qué dejarías de hacer? Porque creo que estamos haciendo que no tiene sentido ya, ¿no? Esas listas que dice Seth Godin, las listas de dejar de hacer. Y te da, no que todos y cada uno de los colaboradores traiga ideas así, ¡guau! Pero sí en conjunto muchísima información, súper útil. Es una maravilla. Y creo que los tiempos que nos da esta pandemia es una buenísima forma de aprovecharlos. De verdad, háganlo. Conoce a tu gente, pero conócela bien como personas, no solamente como buenos trabajadores. Y ayuda a desarrollarlos. Así es. Muy bien, Maru. Nos hablan la próxima semana. Así será. Hasta pronto. Hasta luego. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.